Tajir Silva es docente y politólogo y nos acompaña aquí en estudio. Profesor Shamil, bienvenido. Ana, nuevamente, muchas gracias por la invitación. Muy bien. ...sables que de manera continua hace. Gracias, concejal. Y para usted, profesor Tajir. Pues a ver, en estos días le leía a Hernando Gómez Buendía que describía el orden colombiano como un orden conservador. Yo le agregaría un orden conservador y elitista, que históricamente ha sido manejado por los partidos tradicionales, Gustavo Petro es el primer presidente de Colombia que no militó en algún momento en el Partido Liberal o en el Partido Conservador. Y pues ahí hay interpretaciones que dicen que es el primer presidente izquierdo, otros que no. Yo lo que creo es que Gustavo Petro se está jugando a fondo por lo que prometió en campaña y está quemando todo el capital político que tiene. Porque, de hecho, en el fragmento que vimos lo repitió nuevamente, solo tenemos cuatro años. Y si es necesario, pues entonces tenemos que doblar la jornada laboral para sacarle jugo a estos cuatro años y volver los ocho años. Yo no estoy de acuerdo con que se esté rompiendo con el sistema de pesos y contrapesos. Finalmente se ha repetido mil veces que esto va a pasar por todos los procedimientos. O sea, se va a respetar la democracia republicana, que es otra de nuestras características. Pero yo sí creo que quiere romper con ese orden conservador y elitista. Y es por eso que incomoda tanto. E incomoda tanto sobre todo a esas élites o a los voceros de esas élites. Porque es que incomoda que haya una negra presidenta, por ejemplo, y que sea pobre también y que sea mujer. E incomoda que diga lo que dice. Y incomoda que él no hable o no tenga como prioridad, por ejemplo, los grandes empresarios y no los campesinos, los indígenas y los afros. Y eso es lo que incomoda y lo que, si genera alguna clase de incertidumbres, precisamente a esas élites que se han beneficiado de ese orden histórico. Muchas gracias, doctor. Pues a ver, es que el presidente ha repetido muchísimas veces que es un fiel creyente de los principios de la Constitución de 1991. Y esa Constitución dice que no solo somos una democracia representativa, sino también una democracia participativa. Y eso implica, entre otras cosas, el derecho a ocupar las calles y el derecho a manifestarse. Y eso implica también que para el presidente no es suficiente interlocutar con el Congreso de la República, sino que es importante que la ciudadanía asuma un papel activo en todo este proceso reformista. De hecho, él también en otra parte del discurso lo plantea, lo deja sobre la mesa, pues que hay siempre esa dicotomía entre reforma y revolución y él dice que para él las reformas son una revolución en Colombia y para muchos también es así. Ya solo con la reforma tributaria que se pasó en el semestre pasado, se pasó la reforma más progresista en términos tributarios de la historia del país. Y lo que quiere en estos momentos es romper con esa intermediación de los partidos tradicionales y que la ciudadanía asuma también su responsabilidad. Porque es que estamos muy acostumbrados a que lo que se trata es que decían por nosotros, pero tenemos que ser partícipes. Tenemos que opinar, tenemos que también entender qué es lo que se le está proponiendo al país, tenemos que también rebatir las mentiras que se repiten todo el tiempo sobre esas propuestas. Y ese es el llamado del presidente a que asuma también su papel histórico, que no solo sea receptor, sino que también sea partícipe. Miren, en ciencia política normalmente los teóricos dividen la democracia en dos conceptos, democracia procedimental y democracia sustantiva. Lo que nosotros entendemos por democracia procedimental es lo que pasó, por ejemplo, con la reforma tributaria, en donde acá el partido del concejal se opuso a que se le cobraran impuestos a las actividades comerciales de las iglesias, por ejemplo. Y el gobierno aceptó eso y cedió. Entonces, la democracia procedimental... Esto es un político que tiene que sacar argumentos porque dice cosas incoherentes. Estoy hablando de teoría política, estoy hablando de teoría política precisamente. Pero venga, metas en el sistema tributario colombiano. Dígame, ¿dónde dice que las iglesias hacen actividades comerciales? Colombia Justa Libres tiene todo el derecho a representar a las iglesias y lo hicieron muy bien en la discusión con la reforma tributaria. Concejal, nos vamos a empezar a interrumpir. Normalmente me interrumpen a mí en estos programas. De un sistema tributario legal, coherente. Yo entiendo que es un debate y por supuesto lo hemos hablado constantemente. Esto que sucede, que se pisen un poco las palabras, es normal, pero tratemos entonces de que el uno termine para que el otro intervienta. Entonces, como estaba diciendo, siguiendo los principios de la democracia representativa, Colombia Justa Libres logró que se sacara de la propuesta inicial de la reforma tributaria el semestre pasado, esos impuestos a las actividades comerciales de las iglesias. Y el gobierno lo respetó porque es que yo no entiendo de dónde sacan que hay amenazas y tonos dictatoriales del discurso del primero de mayo. También es cierto que la democracia procedimental tiene límites y no es la única manera de entender la democracia. De lo que se trata acá, como dije ahorita, es que la ciudadanía asuma su responsabilidad. Y eso es a lo que está llamando el presidente. De hecho, el mismo presidente lo dijo en el discurso. Yo llego hasta donde ustedes me acompañen. Y es cierto también que lo que va a pasar es que con los cambios que se hicieron en el gabinete se saquen las reformas sociales. Porque es que revolución es transformar las cosas de raíz. Como por ejemplo hizo César Gaviria en su gobierno en la apertura económica después de los 90. En ese gobierno se reformó la salud, se reformó el trabajo, se reformaron las pensiones en esos cuatro años. Lo que estamos viviendo hoy en día y la pretensión de este gobierno es corregir lo que se hizo hace 30 años. Hace 30 años hubo una revolución institucional, que es lo que se pretende hacer ahora. El problema es que esa revolución institucional que protagonizó en su momento el gobierno de César Gaviria lo único que hizo fue profundizar las desigualdades en Colombia y por lo tanto ayudar al caldo de cultivo de la violencia. Lo que se quiere y lo que pretende este gobierno es corregir esos errores. Y eso también lo dijo en el discurso del primero de mayo. ¿Consejal? Pues a ver, de hecho, también en el discurso menciona, si no estoy mal, es a la congresista liberal López. Y destaca el hecho de que se rebeló en contra de César Gaviria. Yo lo que también creo es que cuando uno se ve el discurso completo y no miente sobre el discurso, uno también se da cuenta que lo que quiere hacer el presidente es saltarse la intermediación de los directores de los partidos políticos, como César Gaviria, como Dilian Francisca, e interlocutar directamente con los congresistas. Entre otras cosas porque el pacto histórico no tiene mayorías absolutas y necesita llegar a conciliaciones y a consensos, como ya lo hizo con la reforma tributaria. Entonces, yo lo que creo es que, pues, Petro, ese mensaje se lo dio sobre todo a los directores de esos partidos políticos tradicionales. ¿Se lo dio por qué? Pues, como dije ahorita, está dispuesto a jugarse todo su capital político para cumplir con las reformas que prometió. En cuanto a lo de Francia Márquez y la primera línea, yo creo que no se está destacando lo suficiente el primero de mayo diferente que hubo, ¿sí? Si no estoy mal, hace más o menos unos 15 años fue que el ESMAD asesinó a Nicolás Neira en un primero de mayo como este. Normalmente o nos hemos acostumbrado a que los primeros de mayo son sobre todo, pues, desmanes y lo que mencionó el concejal ahora. Y lo cierto es que hubo un primero de mayo pacífico, un primero de mayo en donde la gente pudo ocupar las calles sin preocuparse que un policía le iba a romper la cabeza, y un primero de mayo en donde sobre todo las personas que sintieron pues, la necesidad de acompañar al presidente, pues, lo hicieron también en las calles. Entonces, hay que destacar también eso, porque eso también demuestra cómo está cambiando el país. Y la primera línea no es sólo vandalismo y desmanes, fue también defensa en contra, pues, de la violación a los derechos humanos de la ciudadanía en el estallido social de hace dos años. Fue también la manera como la ciudadanía y sobre todo los jóvenes sin futuro, a los que también les habló Petro en el discurso, quisieron defenderse de que les rompieran la cabeza, les sacaran un ojo o, pues, los asesinaran con una bala perdida. Gracias, profesor. Yo no creo tampoco, bueno, no es verdad que el presidente diga que si no salen, que salen las reformas a las buenas o a las malas. De hecho, yo sé que en este programa no nos convoca ese discurso, pero yo también me vi el discurso que hizo hace unos días en el Congreso de Asofondos. Y en el Congreso de Asofondos se los dijo clarísimo. Es que, así como está organizado el mercado de pensiones, ustedes van a desaparecer y no va a ser posible que sigan haciendo congresos en Cartagena. Esto toca reformarlo. Y reformarlo porque ustedes están gastando más de lo que reciben en estos momentos y el mercado no puede seguir funcionando así. Cosa similar pasa con la salud. Si no sabe la reforma a la salud, la manera como están intermediando las EPS van a volver totalmente caótico al sistema. Hace 30 años habían casi 100 EPS, hoy hay más o menos 6 o 7. Y si sigue la tendencia, pues vamos a llegar a un oligopolio que no le conviene a nadie. Similar pasa con el trabajo. No puede ser. Lucha de clases es lo que tenemos ahora. No puede ser que le digan a la gente que su única opción es esclavizarse ante una transnacional y que tiene que recibir esos 3 pesos que le dan porque es eso o nada. Eso es lucha de clases. Una empresa de mil millones de dólares que no sea capaz de reconocerle sus derechos laborales a quienes hacen posible la empresa, eso es lucha de clases. Lucha de clases no es lo que está diciendo el presidente. El presidente lo que está es ofreciendo soluciones a los problemas que tenemos. Tiene diagnósticos clarísimos y soluciones evidentes. Evidentes para quienes no tenemos, quienes no vivimos de ese régimen de privilegios, más bien. El problema, bueno, cuando uno ya se pone a revisar, el problema de quienes no están de acuerdo con las reformas es que no están de acuerdo con renunciar a esos privilegios o son voceros de esos privilegios. Una de dos. Gracias. Yo creo que hay una narrativa que están intentando imponer que se les cae sobre su propio peso y es que por un lado dicen que al presidente no lo apoyan en las calles, que la gran mayoría no lo apoyó y por el otro dicen que está llamando a las calles a que desconozca el Congreso. Por un lado dicen que el presidente tiene un aplanador en el Congreso y por el otro lado lo cierto es que no la tiene. Necesita llegar a consensos para poder sacar adelante las reformas. Probablemente no las que tuvo en el programa de gobierno pero sí las que podría considerar que son aceptables llegando a consensos como pasó ya con la reforma tributaria. La propuesta original hablaba de recaudar 50 billones de pesos después de negociaciones y discusiones por el procedimiento del Congreso pues la reforma se aprobó con un recaudo anual de 20 billones. Entonces, qué más que renunciar a más de la mitad del recaudo que pretendía en un momento y aún así sigue siendo la más progresista que se ha aprobado en la historia de este país. A propósito de lo que mencionaba el concejal ahorita nos han dicho durante 30 años que este país se resuelve en términos sociales con las mismas fórmulas fracasadas. Hace 20 años nos dijeron que si corríamos el recargo nocturno de 6 de la tarde a 9 de la noche se iban a generar 600 mil empleos. Después de 20 años se generaron si acaso 40 mil. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasa siempre que se recortan derechos? Pues esa plata se la embolsillaron los grandes empresarios y no la usaron para generar nuevos empleos. Por otro lado el presidente ahorita está en España y entre tantas cosas que van a hacer van a firmar un acuerdo con Airbus para poder empezar a fabricar motores de aviones de esa compañía acá en Colombia. ¿Por qué? Pues porque es que otro de los argumentos fallidos es que la reforma laboral bueno le quieren endilgar a la reforma laboral lo que tiene que ver con la economía productiva ¿sí? El régimen laboral no va a resolver la informalidad del régimen laboral o por lo menos la propuesta de este gobierno lo que busca es rescatar los derechos perdidos en los últimos 30 años. Lo que quiere el gobierno es paralelo a rescatar esos derechos pues reactivar la productividad de la economía para resolver el problema de la informalidad pero pues aquí seguimos con las fórmulas del pasado para intentar hacer oposición a la pretensión de cambiar ese orden conservador de privilegios del que hablábamos ahora. Muchas gracias ¿y también entonces? Yo creo que el concejal tiene que revisar sus cifras porque si revisan las tasas de desempleo las últimas que sacó el DANE bajaron dos puntos en comparación con el año pasado ¿sí? Tenemos tasas de desempleo históricas en más o menos 10 años y eso sí es responsabilidad de este gobierno después de 8 meses de gestión entonces toca que revisen sus cifras sobre desempleo. No, para Nero en 2023 están claras las cifras dice hay una tasa de desempleo de dos dígitos de dos dígitos para Nero en 2023 y aquí lo que está claro es que la informalidad está en un 58% luego entonces cuando uno analiza la reforma laboral la informalidad no baja estoy hablando del desempleo bajo dos puntos en comparación al año pasado ¿sí? Y no ha sido así en los últimos 10 años pero fíjese que cuando usted contrarresta la propuesta de la reforma laboral para poder solucionar temas de desempleo y temas de informalidad es que la reforma laboral no está propuesta para solucionar la informalidad eso es lo que el presidente pero cuando usted quiere mejorar las condiciones laborales no cree usted que el mejor camino es poder formalizar es seguirle recortando derechos a los trabajadores es formalizar es que cuando tienen derechos los trabajadores cuando tienen un empleo formal cuando tienen las mismas garantías de quienes ayer salían pero es que la formalización no es responsabilidad del gobierno esa es responsabilidad del empresariado sobre todo el gran empresariado de un gobierno que le dé garantías y no tenga que estar interviniendo todo el tiempo para que la productividad se detenga sino que más bien avance precisamente por no intervenir pasa lo que pasa y tenemos esos niveles de informalidad y tenemos esos niveles de violaciones a los derechos de los trabajadores es que lo que no se puede negar profesor es que parte del crecimiento económico laboral lo hace la empresa privada también no solo la empresa privada lo hacen los pequeños los medianos empresarios con sus trabajadores le estoy dando el dato que incluso hay empresas que tercerizan que tienden a desaparecer con esta reforma y todas esas empresas que tercerizan empresas que ejecutan incluso servicios públicos empresas que hacen obras empresas que prestan un servicio conforme a la demanda del mercado ahí es donde la ideología cruza un límite con la realidad y cuando la ideología cruza un límite con la realidad se generan unos problemas de toma de decisión por un sustento ideológico que hacen daño como el tema energético el tema energético es un tema ideológico es creer que dejando al Estado por fuera de los asuntos laborales se va a lograr el pleno empleo y el bienestar de las personas está comprobado incluso desde el 98 el Banco Mundial afirmó que los estados robustos gigantes que se quieren meter en todo se vuelven estados ineficaces ineficientes voy a interrumpir me da pena con ustedes para poder hablar voy a permitirle leer unos datos la ONG Temblores registró el uso de violencia homicida física y sexual y el informe elaborado junto a Indepaz señalan que entre el 28 de abril y el 28 de junio de 2021 hubo 75 asesinatos 44 con presunta autoridad de la fuerza pública 83 víctimas de violencia ocular 28 víctimas de violencia sexual 1832 detenciones arbitrarias y 1468 casos de violencia física para la sumatoria total de 3486 casos de violencia policial declaraciones irresponsables son las que acabó de dar la gobernadora que no llegó ahí por obra y gracias a su propio esfuerzo sino gracias a la maquinaria politiquera de Elian Francisca Toro normalmente quienes defienden estos regímenes de privilegios y este orden conservador caen en las falsas equivalencias como es posible que esta declaración irresponsable decir que prefiere los 120 mil muertos de COVID frente a lo que pasó en el estallido social porque pues finalmente eso es lo que dijo yo sí creo que hay que ser juiciosos con lo que se afirma frente a sus peros o lo que no les gusta de la voz que tiene hoy el gobierno y a las personas a las que le está dando hoy voz el gobierno la vicepresidenta Francia Márquez se debe es a esas comunidades históricamente excluidas ella es una líder social la gobernadora debería preocuparse por garantizar el acueducto con agua potable que necesita Buenaventura y el hospital de cuarto nivel que necesita Buenaventura si no quiere que le vuelvan a bloquear el puerto porque es que ese ha sido el reclamo histórico de los ciudadanos de Buenaventura que son sobre todo negros y cuando los bloquean que es lo que han hecho históricamente pues caerles con la policía entonces Francia Márquez está es reivindicando a esos jóvenes sin futuro que salieron a las calles con nada más que una tapa de basura para defenderse de que no le pasara lo que le pasó a varios como di en esas cifras si a muchos a muchos que hoy siguen en las cárceles ¿por qué? pues porque una detención arbitraria se hace cuando no se tienen pruebas también es irresponsable decir que hoy los jóvenes que están en las cárceles están todos comprobados que cometieron crímenes que no es igual a decir que no se cometieron crímenes si el concejal dio los ejemplos que dan todos cuando quieren decir que no estuvieron de acuerdo con lo que pasó en el estallido social pero esas son las falsas equivalencias no es lo mismo con lo que pasó en casos puntuales en Usme o en el sur de la ciudad a pues todas las cifras que estamos dando acá violencia policial y violencia estatal y hacer estas caer en estas falsas equivalencias para pues demostrar que lo que quieren es defender este orden de privilegios conservador gracias profesor chamil de la ciudad